Lo encuentro tan femenino, tan nuestro y además una marca que lógicamente trae estas prendas duales que podemos utilizar no solamente como lencería, corsetería, sino que ya la idea es que se nos vea un poquitito más, ¿cierto? Poder mostrarlo y yo acá les traigo todo lo que es la tendencia. Mira, acá en esta tenida podemos ver ya absolutamente un poco todo lo que vimos en la nota, ¿cierto? Este chorcito que es como un tipo de boxeador, ¿cierto? Que es como que simula un poco esto que es como si fueran los de Muay Thai, ¿cierto? Ajá. Ah, ¿esto es short? Claro, aparte de la polerita, ¿cierto? Entonces la idea acá, obviamente, lo que muestra esta tendencia es los colores, los colores negro, gris, un poco burdeo, ¿cierto? El blanco que son colores totalmente atemporales son lo que se viene. Y también obviamente mezclado con texturas, son texturas suaves, mucho, mucho encaje. Y obviamente esto ya modernizado un poquitito más con una mezcla que tiene que ver con las partes elásticas, ¿cierto? Las rayitas. Sigue siendo un encaje negro un claro. Sigue siendo un clásico y si tú lo mezclas, como te mostraba acá, con una banda elasticada, con línea, obviamente lo hace también mucho más deportivo, mucho más dentro de esta tendencia. Así que estamos viendo en zapatos, en ropa y obviamente acá tenemos el aterrizaje en todo lo que es corsetería. Oye, Daria, y vemos que pones las calcetas deportivas que están tan de moda ahora. ¡Ah, de moda! Como un trase de lo sensual con lo de cabra chica, ¿no? Claro. No, y también siguiendo un poco la línea de lo deportivo, ¿cierto? También estas calcetas las puedes ver como de futbolistas, con rayas y todo lo demás. Acá, por ejemplo, tenemos este mismo torcito, también una mezcla con satín, con también encaje, ¿cierto? Muy femenino, muy lindo. Y esta la podrías usar, ¿por qué no? Con una polerita, hasta con unos tacos, lo puedes usar para salir a la calle. Ah, estoy loca. Te lo juro, porque yo... No, 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 no te te quedo en la calle, tú... Lo que tiene Women's Secret es precisamente prendas duales. Es que son ropa interior y exterior. Claro, es ropa... Lencería no es solamente lo que nosotros llamamos calzones o esténes, es corsetería. Lencería también abarca todo lo que es pijamas, bata, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos mismos kimonos, esto te lo puedes poner perfectamente bien como una tenida negra. Un lindo collar, un... Por eso te digo, o sea, está muy en boga, muy en tendencia todo lo que es líneas de corsetería o ciertas adaptaciones que puedes usar, obviamente, en tu día a día. Además, ¿sabes qué? Porque está bueno el tema de los calcetines, pero no hay nada menos sexy que llegue así con el corset y la cosa. Pero se usa. Pero se usa, ahora se usa mucho con las calcetas, con todo lo demás. Es una mezcla bien entretenida entre lo sensual, lo cómodo, lo bonito, pero también, obviamente, que te abrigue, que te veas bien, ¿cierto? Es muy, muy, muy bonito. Y ahora, mira... Oye, tenemos más, tenemos pijamas, tenemos más prendas duales, pero todo eso lo de una brevísima pausa comercial con Anu Rizona, que hay mujeres que... ¡Me encantó ese! ¿Cuál viene? Son prendas duales que podemos utilizar y yo les quería mostrar, mira, acá, por ejemplo. Vamos a desabrocharle, porque lo que les voy a mostrar acá es un enterito. Este, la verdad, la cosa es que no es como para salir a la calle, pero es un pijama, porque Women's Secret también... Pero las prendas estrellas que tiene son también los pijamas, no solamente la corcetería, sino que, como les mencionaba, hay también la lencería que tiene que ver con los pijamas. Este es muy lindo, muy sensual. Este lo podría usar como un pantalón, por supuesto. Yo quería decir, cinco palazos nuevos que se usan. Absolutamente, mira qué lindo se ve. Después llega ahí a la casa, te quita el pantalón. ¿Sabes quién usa mucho, mucho este tipo de lencería para el día a día? La Dani Castro, que estuvo acá la otra vez, ¿se acuerdas? Muchísimo, de hecho, creo que eso se lo he visto, con un pantalón. Pero acá lo que yo les quería mostrar es precisamente la camisa, porque la camisa sí, efectivamente, tiene el corte de camisa, mira. Me encantó. O sea, no como pijama, y es como si fuera una batita, ¿cierto? Es como una salida de cama. Y esa la puede utilizar. Elegantil. Y como les mencionaba, la mezcla entre un poco el satín, las prendas suaves, también con el encaje. Cuando el marido llega en la tarde y usted le abre la puerta así, casual. Así, claro, como no me quise arreglar, pero pucha, que me veo lindo, ¿no? No, te estaba esperando, pero bueno, aprovechame. Pero mira, claro, yo les quería mostrar este. Mira qué lindo que es. Porque esto lo hemos visto, efectivamente, en el mercado, en otros lugares, pero yo creo que es muy importante que pongamos ojo en los cortes, que sean precisos, que nos quede bien, ¿cierto? Que nos quede bien acomodado. Y este, por ejemplo, tú lo puedes usar con una polerita un poquitito más ancha, ¿cierto? La idea es que se vea. Es muy, muy bonito. Bueno, acá tenemos, chiquilla, un pijama. Lindo pijama. Mira qué linda la parte de arriba. La parte de arriba también es muy, muy, muy versátil. Tiene también estos cortes que están muy de moda, lo hemos visto también. Ese también se podría ocupar para afuera. Claro, tú lo puedes usar con unas chalitas más en el verano, por supuesto. O lo puedes usar también, si quieres, con unas botitas o lo que tú quieras. Pero en el fondo son prendas duales, como bien les comentaba, que pueden utilizar tanto en el día como en la noche o incluso también ya de frentón como ropa interior. Preciosa. Mira este qué lindo queda, además, el burdeo, el nuevo negro. El burdeo, el nuevo negro. Precioso, elegante, atrévase con brasieres sin barba. Sí. Esto lo van a encontrar en distintos tipos de moldes, si no, en arroba womansecretcl, que en el Instagram pueden ahí conocer un poco más de la dirección. Felicitaciones, muchísimas gracias.